Concentrados, listos, tres, dos, uno, hay vida para el equipo de los contendientes, que reaccionó, que ha puesto dos puntos en la pizarra. ¡Vámonos! Excelente, Guti, bien, bien, dale, vámonos. Recuerden, si quieren ser parte de Hexatron, Estados Unidos, vayan a Hexatron, no tienen las suscripciones, tienen todo. Compartan sus fotos o sus videos, y así podrán ser parte de esta experiencia. Como lo hizo Jacobo García, que viene por revancha en esta quinta temporada, ya estuvo en la segunda, fue finalista. Se quedó un paso de llevarse el título. Aquí está Horacio Gutiérrez Jr., que llegó como reemplazo al equipo de los contendientes, ocupando el puesto de César Castro, el orgullo de San José, California. Es una realidad. En este circuito ya libró una batalla en un duelo de eliminación Horacio Gutiérrez Jr., y lo ganó. Llegan al área de la puntería, donde todo se define en Hexatron, Estados Unidos. Silencio en las bancas, suspenso y drama. Un esférico para cada uno. El segundo para Horacio, y lo celebra el equipo de los contendientes. El segundo para Jacobo, y lo celebra el equipo de los famosos. Lanza Horacio. Fallan los dos. Calmadito, calmadito. Fallan. El primero para Jacobo. Dice el vaquero que utiliza la red Horacio Gutiérrez Jr. como una especie de tablero. Lo hace y le funciona. Dos para Horacio. Tres para Horacio. El segundo para Jacobo. Venga, venga, venga. Tranquilito, vamos. Quedan dos a Horacio. Le quedan tres a Jacobo. Le quedan dos a Jacobo. Lanza Horacio. Le queda una a Horacio Gutiérrez Jr. Lanza Horacio. Le queda una. Le queda una a cada uno. Le queda una a cada uno. Lanza Horacio por la victoria. Falla. Jacobo por la victoria. Falla. Regresa Horacio. Se apura Horacio. Lanza Horacio. Jacobo García. Jacobo García pone la victoria para el equipo de los famosos. Ocho a dos la pizarra. Y el tiempo de Jacobo. Dos treinta y seis. Ocho a dos la pizarra.